Cien años más Que las cosas no salieron bien Así que hubo un montón de factores La familia Que está un poquito cansada ya de andar de acá para allá Así que bueno Esperemos que la decisión Haya sido la mejor El vino de frente, me dijo que Estaba buscando un par de opciones Y como me dijo eso A los 4 o 5 días me dijo Que tenía muchas ganas de que me quede Que él iba a hacer el esfuerzo para que yo me quede Eso también tuvo Mucho que ver Porque primero uno dudaba Por el tema de que iba a buscar Otras opciones Y bueno, por ahí uno iba a arrancar un poquito de atrás Pero al poco tiempo llegamos a Me demostró que Tenía intenciones que me quede Y eso también ayudó para que yo me quedara Como te decía también Me parece que un poco más el tema De la revancha De la bronca que Uno tiene guardada De no poder haber hecho un buen campeonato De no haber hecho más goles De no haberle dado a Templo Lo que uno le quería dar Así que ojalá este año sea El que El que me sirva El que me saque esa espina Que me quedó De darle mucho al equipo Que soy hincha y que quiero Yo cuando llegué pensé que Que se iba a hacer Se me iba a hacer más fácil Que uno con la experiencia Y con Como que venía de otra categoría Porque Se me iba a hacer más fácil Y fue todo al revés ¿No? Me parece que en el segundo semestre Me sentí más cómodo Ya le había encontrado Medio la vuelta Y Pero bueno No alcanzó Así que Hoy con un Con una experiencia Ya en la categoría Me parece No me olvido más ¿No? Que Me lo crucé a Facundo Gareca Una vuelta En colegiales Y me dijo Te va a costar Los primeros seis meses Y yo le pensaba que no Y Dice A mí me costó Cuando él volvía de Arsenal A Español Y Dice Y después tenía que ser un poquito más malo Y empezar a A jugar como te juegas ¿No? Que es trompada Piña Codazo Para todos lados Y tenía un poco de razón Así que bueno Hay que Hay que ser un poquito más Más malo Sin mala leche Pero Cuidándote vos Y Tratando de Estar vos primero Y no No rival Vos como referente Capitán del equipo ¿Qué opinión te merece La vuelta de Gastón Aguirre? El intento de convencer A Federico Crivelli Hombres de experiencia Que pueden ayudar mucho Son especiales Yo siempre lo admiré a Gastón Por lo que dio acá en el club Por lo bien que Jugaba Cuando estaba con mi hermano Y lo venía a ver siempre Lo que demostró En En San Lorenzo En Olimpo En Newell Esos jugadores Para mí de otra categoría Tuvo la desgracia De De lesionarse Un par de veces Pero No se va a olvidar Lo que juega Y lo que mete Y lo que significa Él para el club Así que Es una alegría Muy grande De que Gastón Vuelva a estar con nosotros Yo digo que Son jugadores Con experiencia Con trayectoria Y que Ayudan A Que el equipo Pueda estar Entre Entre los tres mejores De los tres mejores Gracias.